Joseph Stalin no solo fue uno de los personajes más importantes de la Unión Soviética, del Partido Bolchevique y del Movimiento Comunista Internacional, sino que su significancia histórica trascendió las fronteras de la URSS y se convirtió en una de las personalidades políticas más importantes del siglo pasado. Realmente, el siglo XX no se podría entender sin Stalin y esto se ve cuando después de 70 años de su muerte, los anticomunistas siguen echando pestes sobre Stalin. El trabajo y dirección de Stalin al frente de la Unión Soviética es muy conocido, pero no es tan conocida su vida como revolucionario. Así que, en las próximas dos semanas, os hablaré sobre la vida revolucionaria del joven Stalin. Vamos con el vídeo, este es Red Planeta. ¡Comenzamos! El 18 de diciembre de 1878 nació Joseph Vissarionovich Dushgashvili en Gori, Georgia. Existe un debate abierto acerca de la fecha de nacimiento de Stalin, ya que unos aseguran que Stalin nació el 18 de diciembre, mientras que otros dicen que nació el 21 de diciembre de 1879. En realidad, este debate es un debate estéril que no conduce a ningún lado, porque una fecha u otra no cambian ni lo más mínimo la vida de Stalin. Pero voy a arrojar algo de luz a este debate. En el libro métrico de la Catedral de la Asunción y en el certificado de graduación de la Escuela Teológica de Gori, quedó registrado la siguiente fecha, 6 de diciembre, 18 de diciembre en nuestro calendario de 1878. Entonces, ¿por qué se dice que nació el 21 de diciembre de 1879? Bien, esto también tiene una explicación. En la primera biografía oficial soviética sobre Stalin de 1929, apareció que Stalin había nacido el 9 de diciembre, 21 de diciembre en nuestro calendario, de 1879. Y en dicha biografía se decidió poner esa fecha porque los antiguos registros de la policía zarista aparecía dicha fecha. Pero la policía zarista registró la falsa fecha porque cuando Stalin fue detenido por primera vez, portaba un pasaporte falso que indicaba que había nacido el 21 de diciembre de 1879. Posteriormente, cuando los biógrafos soviéticos fijaron dicha fecha de nacimiento, Stalin, por alguna razón desconocida, no la corrigió e incluso posteriormente decidió utilizar el 21 de diciembre como su fecha de nacimiento. Pero la realidad material indica que Josef Stalin nació el 18 de diciembre de 1878. Stalin fue el único hijo de Visarion Dusgasvili y Ekaterina Gelatze. Pero la verdad es que antes de Stalin, el matrimonio había tenido otros dos hijos que habían fallecido poco después de nacer. Stalin fue bautizado 11 días después de nacer en la Catedral de Gori por el arcipreste Hachanov y la familia Dusgasvili. Su padre Visarion, también conocido como Beso, había sido un trabajador asalariado que gracias a sus ahorros decidió montar una zapatería de la que viviría toda la familia. Su madre Caterina, también conocida como Keke, era una ama de casa muy religiosa que se encargó de cuidar y de educar a su hijo. Aunque sus padres eran de origen humilde y solamente el 16% de los habitantes de la provincia de Tiflis eran alfabetos, su padre Beso era una excepción porque él sí sabía leer y escribir y hablaba cuatro idiomas que eran el georgiano, el ruso, el turco y el armenio. Beso recitaba de memoria poemas, canciones e historias nacionalistas georgianas como el poema El guerrero en la piel del tigre de Xhota Rustabelli. Y estas historias marcaron desde pequeño el espíritu y la personalidad rebelde de Stalin. Su madre Keke era muy creyente y estaba muy marcada por la pérdida de sus anteriores hijos, por lo que mimó demasiado a Stalin e incluso al principio limitó la interacción de Josef con el resto de los niños por temor a que le pudiera pasar algo. Con tan solo 7 años, Stalin contrajo la viruela y pese a que el niño la superó, su rostro quedó marcado para siempre. Por ejemplo, sus amigos de la infancia le pusieron el mote de chopur, que significa picado o marcado de viruela, que lógicamente no le gustaba a Stalin. Pero pronto ese mote desapareció y tanto su familia como sus primeros amigos comenzaron a llamarle soso o soselo, que sería el diminutivo de Josef. A la edad de 10 años, mientras que jugaba en la calle, Stalin cayó bajo las ruedas de un carruaje de caballos y sufrió una grave lesión en el brazo izquierdo, que según los médicos fue una atrofia de las articulaciones del hombro y del codo del brazo izquierdo que le acompañó toda la vida. Y por eso mismo, Stalin nunca pudo utilizar el brazo izquierdo de manera normal. De niño, Soso era un niño enérgico, movedizo e incluso travieso en ciertos sentidos, que le gustaba jugar con los amigos, tiraba con su tirachinas a los pájaros e incluso se metía en ciertas peleas con otros niños de la ciudad. Por aquellos años, sus padres ya tuvieron las primeras discusiones sobre la manera de educar a su hijo, porque mientras su madre le mimaba en exceso, su padre recriminaba a su mujer, que no estaba preparando al niño para la vida y que su intención era que su primogénito heredara su zapatería. Con el tiempo, su padre fue de mal en peor, ya que su zapatería no podía competir con la fábrica de calzado Adelhanov de Tiflis y perdía su clientela rápidamente. Esto llevó a que la familia Dusgasvili perdiera poder adquisitivo, que su madre tuviera que buscar un trabajo para contribuir a la economía familiar y que Beso se echara la bebida, siendo cada vez más duro y brusco con su hijo. La educación familiar ya no pesaba tanto en Soso y fue educándose cada vez más en lo que se conoce como la escuela de la calle. Su madre quería que su hijo fuera sacerdote e hizo todo lo posible para que recibiera una educación religiosa. Durante 1887, los Dusgasvili se mudaron a la casa del sacerdote ortodoxo Christopher Charchiviani, que les llegó a arrendar un piso y accedió a enseñar ruso a Stalin para que pudiera ingresar en la escuela. Para septiembre de 1888, Stalin sabía hablar ruso e ingresó en la escuela. Pero en 1889, su padre insistió en que su hijo dejara los estudios para que empezara en el mundo laboral e intentó llevárselo a Tiflis para que aprendiera el oficio. Sin embargo, la presión de su mujer y de otros amigos evitaron que Stalin dejara la escuela. El joven Soso destacó en la escuela por su memoria, interés por la literatura y su fuerte personalidad, que fue reconocido tanto por sus compañeros de clase como por sus profesores. Las taras físicas del niño le impedían jugar como el resto y esto lo suplía con los libros y con la escritura. Los sovietólogos concuerdan con que los primeros libros que Stalin pidió prestados en la biblioteca fueron el poema El caballero en la piel del tigre de Shota Rustabeli, La fortaleza de Sumi de Daniel Chunkatze y El parricidio de Alexander Kaspegi. Los libros que Stalin leía estaban relacionados con la historia de Georgia y tenían cierto carácter nacionalista. Pero estas lecturas, al igual que distintos libros del folclore nacionalista, tenían un carácter popular en favor del pueblo y de los desfavorecidos, que desarrollaron el espíritu solidario, rebelde y en favor de los más pobres, que posteriormente sería explotado al máximo por el marxismo. Un aspecto de la vida de Stalin que pocos conocen es que cantaba en el coro de la iglesia y a principios de 1890, y concretamente, el 6 de enero, una calesa perdió el control y se estrelló contra el coro, chocando contra varios niños, y entre esos niños estaba Stalin. El joven Stalin permaneció bastante tiempo en el hospital debido al accidente, y durante ese tiempo fue cuando su padre decidió alejarse de su mujer y de su hijo. Stalin terminó sus estudios en 1894, esto es, cuando tenía 16 años, y en verdad, las notas del niño eran muy buenas y los maestros convencieron a su madre para que éste marchara a Tiflis para ingresar en el seminario ortodoxo de Tiflis. Pero había un problema, su madre no podía costear el ingreso de su hijo en el seminario, puesto que el seminario era una de las mejores instituciones educativas de Transcaucasia. Por eso mismo, algunos profesores de Gori se implicaron para que el prometedor estudiante accediera al seminario y conseguieron que Stalin presentara una solicitud al rector del seminario y realizara una prueba de verificación para ser admitido. Stalin hizo la prueba y el 2 de septiembre de 1894 fue admitido. Para arreglar las cuestiones económicas de su ingreso, Stalin y su madre discutieron con las autoridades del seminario y llegaron al acuerdo de que el joven ingresaría en el seminario pagando 40 rublos de matrícula y con la obligación de comprar el material escolar y la ropa por su cuenta. Aunque el joven Soso había entrado en el seminario, esta institución educativa religiosa en verdad era un semillero de ideas radicales, nacionalistas y socialistas. En el seminario, los jóvenes entraban en contacto con los primeros círculos y movimientos subversivos de la Georgia zarista y Stalin no fue una excepción. Es totalmente cierto que todas las clases que se impartían en el seminario estaban relacionadas con la religión cristiana, pero fue entonces cuando Stalin comenzó a poner en duda la religión y si todavía no había roto con la religión, era porque estaba de acuerdo con el ideal cristiano de un mundo de paz y sin desigualdad. La verdad es que Stalin sacó muy buenas notas en los dos primeros años en el seminario, pero fue a partir del tercer año cuando comenzó a torcerse. Pero vayamos poco a poco. Al final del primer curso, Stalin destacó entre sus compañeros por ser un joven de origen proletario que sacaba buenas notas, que destacaba por su memoria y por su fuerte personalidad que le llevaba a no dejarse pisar por el resto de compañeros que venían de familias adineradas y acomodadas. Pronto comenzó a escribir poemas para entretenerse y también desahogarse de la soledad que sentía en el seminario de Tiflis. Bajo el seudónimo de Soselo, Stalin escribió sus primeros poemas, pero sus poemas más importantes fueron La mañana, La luna y un poema dedicado al poeta nacional Rafael Eristavi. Aunque nadie tiene en mente a un Stalin poeta, la verdad es que sus poemas obtuvieron cierto reconocimiento en su momento, ya que fueron publicados en la revista Iberia y Cavalli y años después sus poemas fueron seleccionados para distintas recopilaciones de poemas georgianos como el libro Crestomatía Georgiana o la colección de los mejores poemas de la literatura georgiana. En verdad, los poemas de Stalin no tenían contenido revolucionario en términos marxistas, sino más bien tenían un tono romántico, antirreligioso, nacionalista y en favor de la libertad de pensamiento y del desarrollo del individuo que para ser obra de un seminarista tal vez sí se podrían considerar como revolucionarios. Pero esos poemas eran la prueba material de su cambio de percepción sobre la religión. Entre el primer y el segundo curso, Stalin entró en contacto con los círculos socialdemócratas marxistas clandestinos de Tiflis. Stalin se hizo eco de las distintas actividades de los círculos socialdemócratas clandestinos de la ciudad, pero un hecho sumamente importante que le hizo dar el paso adelante y acercarse a los socialdemócratas fue la huelga estudiantil que lideró Lado Keshoveli en el mismo seminario de Tiflis. Lado fue expulsado del seminario y trasladado a Kiev por su actividad, pero Stalin quedó enormemente influenciado por Lado que aparte de realizar dicha huelga, fue el que dio a Stalin los primeros libros prohibidos por el seminario como el libro de Darwin, el origen de las especies y algunos clásicos sobre el socialismo. En 1898, el joven Stalin ya había escogido el camino del marxismo y de la revolución y había pasado a militar a una de las organizaciones socialdemócratas de Georgia, que era el Mesame Dasi. Stalin destacó rápidamente por el estudio del marxismo y sus dotes de dirección, por lo que se quedó a cargo del círculo ilegal de estudiantes marxistas de Tiflis. Ese mismo año, sus superiores decidieron llevar a Soso a los grupos de estudio de los obreros ferroviarios para que les enseñara marxismo y en muy poco tiempo le encomendaron crear un círculo de estudio de obreros ferroviarios rusos. Sus camaradas vieron el enorme potencial del joven y le permitieron que participara en más círculos obreros. Así pues, también estuvo con los obreros de la fábrica de zapatos Adelhanov, en la fábrica de tabaco Borsyans y en los talleres ferroviarios centrales de Tiflis. A medida que Stalin se implicaba cada vez más en la militancia, sus notas empeoraron y se convirtió en uno de los estudiantes más indisciplinados del seminario. Solamente entre octubre y diciembre de 1898 fue sancionado, castigado y encerrado hasta en seis ocasiones. Pero Stalin ya estaba decidido a convertirse en un revolucionario profesional y a mediados de diciembre de 1898 incitó a los obreros ferroviarios a que se pusieran en huelga para luchar por mejoras laborales y éstos le hicieron caso y fueron a la huelga. En enero de 1899 las autoridades del seminario le volvieron a castigar prohibiéndole salir a la calle durante un mes y fue durante ese castigo cuando registraron su habitación y encontraron literatura prohibida. Además, sus maestros ataron cabos y llegaron a la conclusión de que Joseph Dusgasvili era el principal líder del círculo socialdemócrata clandestino del seminario por lo que decidieron expulsarle del seminario. Expulsado del seminario Stalin se llevó un duro varapalo porque sintió que había trecionado a su madre que había puesto grandes esperanzas en que su hijo se convirtiera en un prometedor sacerdote. Además, al ser expulsado del seminario Stalin no tenía donde ir y decidió regresar a Gori a casa de su madre donde recibió una dura reprimenda por parte de su madre. Aún así, Stalin no dejó que aquella difícil situación pudiera con él y semanas más tarde se trasladó al poblado de Chiromi con su amigo Mijail Mosanelitze para continuar con su trabajo partidista. En el verano de 1899 Stalin tenía 20 años para cumplir 21 en diciembre y junto con Lado Ketschhoveli discutían acerca de la dirección del Mesame Dasi. Los dos jóvenes tenían muchas ganas de pasar a la acción y de poner en práctica las ideas marxistas que habían estudiado y asimilado. Sin embargo, pronto se encontraron con una importante barrera que era la actitud y el trabajo de los viejos socialdemócratas de la dirección. Los viejos socialdemócratas georgianos centraban toda su actividad en el estudio y educación marxista de los estudiantes y obreros de Tiflis. En cambio, los jóvenes, liderados por Ketschhoveli y Stalin, insistieron en la necesidad de rebasar el marco teoricista sin descuidar la labor educativa e instaron a la organización a extender la agitación y propaganda y a crear un movimiento real que luchara contra el régimen zarista mediante todas las formas de lucha ya fueran económicas, culturales o políticas. Aunque esta discusión parezca una discusión entre el conformismo partidario de los viejos y la actitud enérgica y rebelde de los jóvenes, el debate iba más allá. Porque la mayoría de los viejos socialdemócratas georgianos en el futuro acabarían ingresando en la facción menchevique del Cáucaso, mientras que los jóvenes pasarían a las filas de los bolcheviques. Los jóvenes eran minoría dentro de la organización y a Stalin le acabaron privando del derecho de liderar distintos círculos de obreros debido a su actitud demasiado rebelde e inconformista. El hermano de lado, Vano Ketschhoveli, le consiguió trabajo a Stalin en el observatorio físico de Tiflis y de esta manera Stalin y los Ketschhoveli decidieron trabajar unilateralmente llevando a cabo acciones para demostrar en la práctica a los viejos socialdemócratas la inutilidad del inmovilismo. De esta manera, la primera acción práctica registrada de Stalin tuvo lugar el 1 de enero de 1900 en el que Lado, él y varios obreros pararon un tranvía tirado por caballos y gritaron las reivindicaciones laborales que habían recogido anteriormente a los trabajadores. Aunque estas acciones no gustaron a los viejos de la organización, objetivamente hablando, sirvieron para que los socialdemócratas georgianos ganaran notoriedad en Tiflis. En diciembre de 1900 se publicó el primer número de Iskra y en él, los artículos de Lenin produjeron un fuerte impacto en el joven Stalin. Desde la primera lectura de los artículos de Lenin hasta la muerte de este, Stalin siempre se posicionaría con Lenin y vería en él el máximo representante del marxismo en Rusia. Con la llegada del año 1901, los jóvenes socialdemócratas comenzaron a planear la celebración del 1 de mayo en Tiflis, que por cierto, hasta entonces nunca se había celebrado el 1 de mayo en el Cáucaso. La policía zarista se hizo eco de las intenciones y comenzaron una serie de arrestos preventivos para evitar la manifestación. Fruto de los arrestos, Lado tuvo que marchar a Bakú. 11 miembros del Mesame Nasi fueron detenidos y Stalin también. Aunque debo decir que Stalin fue puesto en libertad porque la policía no encontró pruebas de la actividad partidista del georgiano. Aún así, la policía le puso en el punto de mira y Stalin sabía que si quería trabajar por la revolución debería pasar a la clandestinidad. Por lo que 1901 fue el año en el que Stalin pasó a la clandestinidad y no volvería a la vida normal hasta la revolución de octubre de 1917. Pese a la insistencia de la policía zarista de evitar la manifestación del 1 de mayo, los jóvenes socialdemócratas liderados por Stalin organizaron la marcha consiguiendo uno de los hitos más importantes del movimiento obrero del Cáucaso. Con tan solo 22 años, Stalin ya había demostrado en la práctica mayor compromiso militante y partidario que muchos de los viejos socialdemócratas del Mesame Dasi. Tras el 1 de mayo, la policía aumentó la represión hacia los socialdemócratas georgianos deteniendo a varios de los altos mandos lo que acabó beneficiando a los jóvenes porque pudieron ascender en la jerarquía del partido y radicalizar aún más las actividades. El ascenso de los jóvenes tuvo un fuerte impacto en el movimiento obrero de la ciudad porque en el verano de 1901 hubo distintas huelgas obreras en la ciudad que fueron organizadas por los socialdemócratas. Algunas de esas huelgas fueron la huelga de la fábrica de tabaco Safarov, la huelga de la fábrica de tabaco de Borsians, la huelga de la fábrica de zapatos de Adelhanov o la de los obreros ferroviarios de Tiflis. Durante el verano de 1901 los jóvenes del Mesame Dasi querían seguir el ejemplo de Lenin y el Iskra y acordaron crear un periódico clandestino hermanado con el Iskra de Lenin. De esta manera, Lado, Ketschhoveli, Alexander, Chulukitze y Stalin se pusieron manos a la obra y fundaron el periódico Berzola de orientación marxista que seguía la línea iscrista. Lado se dedicó a la organización del periódico mientras que Stalin se encargó de escribir los artículos sobre la orientación teórica y práctica de la minoría joven del Mesame Dasi y de la impresión de los distintos números del periódico. En verdad, no son pocos los historiadores que concuerdan en que el Berzola se convirtió en el periódico clandestino marxista más importante del Cáucaso. En el invierno de 1901 las actividades prácticas del Mesame Dasi cesaron para enfocarse en una reestructuración interna a causa de las masivas detenciones y el joven Stalin fue ascendido a miembro del comité del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia de Tiflis y como miembro del comité le encomendaron una nueva misión marchar a Batumi y organizar a los trabajadores en torno a la sección del partido existente en la ciudad. Mandar a Stalin a Batumi tenía su lógica porque las autoridades zaristas habían expulsado de Tiflis y de Bakú a distintos obreros huelguistas y los mandaron a Batumi debido a la experiencia huelguística estos obreros comenzaron a organizarse y a crear nuevos círculos socialdemócratas por lo que el partido sabiendo que Stalin era un buen organizador decidió mandarle a Batumi un círculo socialdemócrata muy importante de Batumi lo crearon los trabajadores de la planta Rothschild de la ciudad y el entonces líder del círculo Candelaki decidió llevar a Stalin a dicha reunión para poder organizarlo mejor y dar una orientación consciente al trabajo clandestino de los obreros la actividad de Stalin comenzó a dar sus frutos porque cuando llegó únicamente había siete trabajadores pero tras unos pocos meses de trabajo los trabajadores ya ascendieron a los 25 uno de los obreros vio la enorme capacidad de organización y liderazgo de Stalin y le consiguió un trabajo en la planta Rothschild pero la introducción de Stalin a la planta no era para que se ganara la vida con un sueldo sino para que pudiera estar en contacto directo con los obreros y los acercara a los círculos clandestinos a iniciativa del joven Soso los obreros fueron a la huelga para exigir mejoras laborales como la cancelación del trabajo los domingos y los obreros obtuvieron su primera victoria economicista gracias al joven georgiano una semana después los obreros de la planta Mantashev siguieron el ejemplo de los obreros de la planta de Rothschild y también se pusieron en huelga para mejorar sus condiciones laborales y al igual que sus camaradas consiguieron que los patronos aceptaran sus demandas a finales de 1901 Stalin aparte de liderar las huelgas de los principales centros de trabajo de Batumi también era el encargado de la imprenta clandestina socialdemócrata en la ciudad y tuvo que hacer verdaderos malabares para esconder la imprenta móvil y no ser detenido por la policía pero el joven Soso se ganó un nombre en la socialdemocracia georgiana debido a la gran huelga que lideró en Batumi en 1902 el 27 de febrero de 1902 los directivos de la planta Rothschild anunciaron un recorte de personal que afectaría al 40% de los trabajadores de la planta y para combatir contra tal injusticia los obreros acudieron a Stalin para que organizara una gran huelga el agitador socialdemócrata junto con los obreros elaboró un plan de huelga combativo y redactó las reivindicaciones de los obreros y de esta manera la huelga estalló a principios de marzo en verdad la huelga sorprendió a las mismas autoridades zaristas que no habían vivido una huelga económica tan bien organizada y fuerte por lo que no tuvieron otra que usar la represión para acabar con ella una gran parte de los obreros fueron detenidos pero lejos de amedrentarse el resto de los obreros fue a la prisión de la ciudad y exigieron la inmediata liberación de sus camaradas ante la negativa de las autoridades locales los obreros asaltaron el edificio y las autoridades zaristas tiraron a matar acabando con la protesta pese a la represión desatada la huelga organizada por Soso Duskashvili fue conocida en toda Rusia y sorprendió incluso a los altos cargos del partido obrero socialdemócrata de Rusia que vieron el enorme potencial del georgiano pese al gran trabajo partidista y huelguístico de Stalin fue detenido en la noche del 5 de abril por la policía zarista lo que supuso la primera detención importante de Stalin Stalin y su camarada Candelaki fueron puestos a disposición de Georgi Daskaeli subjefe de la dirección de gendarmería de Kutaisi y fueron interrogados para conocer la situación de la socialdemocracia en Batumi la policía comenzó una investigación para demostrar que el joven Soso era el principal líder e instigador de las huelgas y protestas de obreros de Batumi en la primera fase de la investigación Stalin fue confinado en una celda aislada pero con el tiempo lo pasaron a una celda con el resto de presos de la prisión en la cárcel Stalin hizo todo lo posible para estar al tanto de lo que pasaba en el movimiento obrero de toda Rusia y aparte de eso organizó círculos de lecturas con el resto de presos de la prisión en verdad para Stalin la cárcel no era más que otra trinchera de lucha Stalin llevaba un año en prisión esperando a que la policía concluyera la investigación de su caso y en abril de 1903 fue trasladado a la prisión de Kutaisi allí Stalin continuó con su actividad revolucionaria y el 28 de julio de 1903 organizó una protesta de presos para mejorar sus condiciones de vida la acción de Stalin aceleró su condena y fue condenado a sufrir un destierro de dos a tres años en Siberia así pues tras un largo viaje el 27 de noviembre de 1903 llegó a su destino que era Novaya Uda en la región de Balagansk en el que debería permanecer durante dos a tres años Stalin no tenía en mente cumplir la condena y desde el primer día que llegó comenzó a planear su huida hizo un primer intento de escaparse pero no tenía la ropa adecuada para fugarse de la gélida Siberia por lo que tuvo que esperar a hacerse con la ropa adecuada para cumplir con su plan de fuga de esta manera el 5 de enero de 1904 huyó de Novaya Uda hacia Balagansk de allí a Irkutsk y finalmente puso rumbo a Tiflis donde llegó el 15 de enero de 1904 deteniéndonos un momento en la vida de Stalin nos vamos a dar cuenta que para los 26 años se había convertido en uno de los principales agitadores y organizadores de la socialdemocracia revolucionaria en Georgia había pasado por las cárceles zaristas y había sufrido el destierro en Siberia del cual consiguió escapar en tan solo unos pocos meses a su regreso a Tiflis Soso se había encontrado con un panorama desolador ya que la sección georgiana del partido había experimentado una dura persecución policial y una gran parte de sus militantes habían sido detenidos desterrados o asesinados como fue el caso de su camarada más cercano lado que Chovelli aún así Stalin no desistió y continuó militando pero para su sorpresa la dirección del partido ya de mayoría menchevique no se fiaron de él porque había escapado del destierro con relativa facilidad y sin contar con la ayuda de la dirección del partido de modo que sospecharon de él y le pusieron a prueba fue en su regreso a Tiflis cuando conoció a Kamenev permanecer en Tiflis era muy arriesgado y decidió regresar a Batumi donde era más conocido entre los obreros Stalin estaba en Batumi para marzo de 1904 y allí vio los estragos que provocó la policía en los distintos círculos clandestinos aparte de la represión policial los mencheviques controlaban la mayoría de los aparatos partidistas de Georgia y marginaron políticamente a Stalin por lo que él tuvo que escribir una carta al comité central del partido obrero socialdemócrata de Rusia que estaba en el extranjero para explicar su situación y pidiendo que le permitieran militar de manera normal en Georgia y Stalin tuvo suerte porque en Transcaucasia apareció una nueva estructura partidista del partido conocida como la Unión Caucásica cuyo líder era Mijail Chashakaya que fue uno de los fundadores de la socialdemocracia en Georgia Chashakaya accedió a reunirse con Stalin y tras explicarle su arresto destierro y la fuga accedió a introducirlo en la organización en verdad Stalin le debió mucho a Chashakaya porque fue él quien combatió dentro de la sección del partido en el Cáucaso para que se normalizara la situación de Stalin y pudiera volver al trabajo militante de esta manera le encomendaron una nueva misión que era ir a la región de Imericia y Akutaisi y crear células del partido en el verano de 1904 hubo nuevos arrestos en Georgia y Chashakaya ascendió a Stalin al comité regional del partido convirtiéndolo en uno de los cuadros más importantes de la socialdemocracia en Georgia merece la pena destacar que fue en el verano de 1904 cuando en una reunión del partido en Tiflis Stalin se presentó en la reunión y dijo llamarse Koba que pasaría a ser el primer seudónimo más famoso de Stalin él sacó ese seudónimo de un libro de su infancia que era el parricida cuyo protagonista era un bandido montañés llamado Koba que robaba a los ricos y repartía la riqueza entre los más pobres a la vez que luchaba por la independencia de su nación nada más llegar a Akutaisi Stalin trabajó muy duro para crear distintas células partidistas y también creó una imprenta clandestina para concienciar a los trabajadores y campesinos de la región gracias a Koba se crearon distintas células del partido en la aldea de Tijaisi Joni y Kobuleti siendo uno de los cuadros más importantes de la socialdemocracia georgiana en el tercer congreso de la unión del cáucaso del partido propuso la necesidad de crear células partidistas que trabajaran para adquirir armas y defenderse de la represión policial pero además sus propuestas iban más allá de la mera autodefensa porque tanto Koba como sus cabaradas estaban convencidos de que tarde o temprano el partido debería pasar a la lucha abierta contra el zarismo y para ello necesitaban armas y unidades de autodefensa así pues en el verano de 1904 Koba fue uno de los militantes más activos que se dedicó a crear unidades de combate en el cáucaso entre los que destacó la organización armada de Chiatura el resto del partido no tardó en seguir el ejemplo de Koba y entre el verano de 1904 y principios de 1905 se crearon más unidades de combate en todo el cáucaso pero la actividad de Koba no se limitaba a Georgia porque siendo miembro de la sección caucásica del partido también estuvo en Azerbaiyán en diciembre de 1904 el movimiento obrero acerí fue a más y los obreros de las plantas petrolíferas comenzaron a protestar espontáneamente viendo la gran oportunidad de dar una dirección consciente a las protestas Koba decidió ir a Bakú para organizar a los trabajadores los hermanos Shendrikov fueron los que comenzaron a organizar a los trabajadores y el comité del partido en Bakú veía precipitado iniciar una lucha obrera en la ciudad pero Koba llegó a Bakú para discutir la cuestión y ayudar a los hermanos Shendrikov a seguir con la huelga aunque los militantes fueron perseguidos por la policía pudieron celebrar la reunión y acordaron empezar una huelga general en la ciudad el 13 de diciembre de 1904 los trabajadores pararon la actividad productiva de la sociedad de los mares Caspio y Negro y de las plantas de Nobel y Mantashev y para el 18 de diciembre todas las plantas petrolíferas fueron detenidas a causa de la huelga de los obreros Koba y sus camaradas ayudaron a los obreros a redactar sus reivindicaciones y fueron las siguientes reducción de la jornada laboral a 8 horas eliminación de las multas mejora de las condiciones laborales y un día libre a la semana pese a la represión desatada por la policía los patronos tuvieron que ceder y el 30 de diciembre por primera vez en Rusia se firmó un convenio colectivo entre el comité de empresa y la patronal en verdad la firma del convenio colectivo y por extensión la mejora de las condiciones laborales de los obreros de las plantas petrolíferas de Bakú no se hubiera dado sin la participación y dirección de la huelga por parte de Koba y sus camaradas aceríes llegó el año 1905 y la verdad es que el año se presentaba prometedor para Koba porque debido a su liderazgo en la huelga de Bakú había ganado importancia dentro del partido e incluso los socialdemócratas exiliados en el extranjero se quedaron sorprendidos por el trabajo de ese tal Koba durante la mayor parte de 1905 Koba viajó de ciudad en ciudad en el Cáucaso pasando por Georgia Azerbaiyán Armenia y Osetia sus constantes viajes tenían que ver con la coordinación de las distintas células partidistas y de las unidades de combate que se fueron creando en el Cáucaso aparte de las condiciones particulares de Stalin existían unas condiciones objetivas nacionales que iban a agudizar la lucha de clases dentro del imperio ruso y crearía un flujo revolucionario que los revolucionarios socialdemócratas debían aprovechar a su favor en 1905 la guerra ruso-japonesa aún continuaba y demostraba que la rusa imperial había perdido su poderío bélico a causa de las duras derrotas que les infligían los japoneses pero hay otro suceso que aceleró enormemente la oleada revolucionaria y fue el domingo sangriento del 9 de enero en San Petersburgo en el que las tropas zaristas dispararon contra una manifestación pacífica que demandaba mejoras para el pueblo aquella masacre sacudió toda Rusia y los distintos grupos antizaristas comenzaron a actuar para intentar tumbar la autocracia zarista las noticias sobre el domingo sangriento llegaron al cáucaso el 16 de enero y pese a la persecución policial que desató nuevamente el zarismo hubo distintas huelgas económicas y políticas en Batumi los obreros del puerto y de los ferrocarriles se pusieron en huelga en Tiflis hubo una huelga política contra el zarismo en Kutaisi hubo un intento de rebelión en Sujumi los obreros también secundaron la huelga y en Chiatura los destacamentos de combate creados por Koba iniciaron la lucha contra las autoridades zaristas todas estas acciones recrudecieron la represión y la policía detuvo a una gran parte de los socialdemócratas del Cáucaso especialmente a la fracción bolchevique por ser los más activos Koba que había participado en distintas huelgas y marchas en el Cáucaso se las ingenió para no ser detenido y seguir ayudando al partido con las huelgas políticas las detenciones masivas de bolcheviques del Cáucaso provocó una nueva reorganización en el partido que favoreció a los mencheviques y estos con Noy sordanilla a la cabeza aprovecharon la ocasión para hacerse con la caja del partido y las imprentas clandestinas aparte de la represión policial y el golpe menchevique dentro de las filas de la sección del partido en el Cáucaso el zarismo intentó generar conflictos étnicos y de esta manera reavivaron una vieja rivalidad entre armenios y aceríes en Bakú y más concretamente entre cristianos y musulmanes que dio lugar a distintos pogromos la situación en Bakú era muy grave y atacaba directamente al trabajo socialista realizado por los socialdemócratas de la ciudad que intentaron agrupar a todos los trabajadores independientemente de su etnia nacionalidad y religión bajo la bandera del comunismo por lo que Koba en nombre del comité del partido escribió un artículo titulado Viva la fraternidad internacional en el que instaban los armenios y aceríes a combatir juntos contra el mismo enemigo que era el zarismo y sus lacayos capitalistas pero no creáis que las acciones de Koba se limitaron a escribir un simple artículo sino que se trasladó a Bakú para movilizar a los combatientes socialdemócratas y poner fin a los pogromos frente a la posibilidad de que los pogromos se extendieran a Tiflis Koba regresó a la ciudad y participó en un mitin organizado por los socialdemócratas en el que dijo lo siguiente los proletarios de las nacionalidades de Rusia se unen en un solo ejército internacional los diversos arroyuelos del movimiento proletario confluyen en un solo torrente revolucionario armenios aceríes georgianos rusos tendeos la mano y uniéndoos cerrad filas en torno al proletariado el sepulturero efectivo del gobierno zarista único culpable de los asesinatos de Bakú abajo el gobierno zarista viva la fraternidad de los pueblos las palabras de Koba fueron tan importantes que incluso el clero turco y el armenio hicieron suyas sus palabras y ayudaron a terminar con la hostilidad étnica en el cáucaso en marzo Koba decidió que era muy importante hacer llegar a los obreros del cáucaso la obra qué hacer de Lenin y sintetizó en unos panfletos muy breves las ideas expuestas por Lenin en su libro mientras tanto la dirección del partido decidió organizar el tercer congreso del partido pero en vez de hacerlo conjuntamente en Londres los mencheviques decidieron organizar su propio congreso en Ginebra consumándose en la práctica la división entre bolcheviques y mencheviques en el congreso bolchevique se analizó las condiciones de Rusia y acordaron trabajar para iniciar la insurrección y esa tarea llegó al resto de las secciones bolcheviques de toda Rusia pero la tarea de organizar la insurrección era imposible si no se minimizaba el poder de los mencheviques en el cáucaso así que Koba escribió al centro bolchevique en el extranjero que su cabeza era Lenin para resumirle la situación del partido en el cáucaso según Koba los bolcheviques controlaban la mitad de Bakú una pequeña parte de Tiflis toda Elizabeth Paul y toda la región de Kutaisi incluida la estratégica Chiatura de esta manera a iniciativa de Koba se celebró una conferencia provincial en Kutaisi para fortalecer la influencia bolchevique en la región no solo eso tras el regreso de Mijail Chashakaya Koba se dedicó a profesionalizar las unidades de combate y creó las primeras centurias rojas en Chiatura tanto Koba como Chashakaya estaban dispuestos a llevar a cabo las directrices de sus superiores bolcheviques y trazaron un plan para comenzar la insurrección en Georgia concretamente fue Stalin quien escribió el artículo la insurrección armada y nuestra táctica en el que expuso todo el plan para la insurrección el 29 de agosto Koba regresó a Tiflis para participar en un debate abierto acerca de la promesa del zar de crear una duma del estado para aplacar la rabia de los ciudadanos de toda Rusia Koba creía que era importante que los obreros también participasen en la reunión puesto que serían los que sufrirían las consecuencias políticas de dicha duma pero las autoridades no permitieron la entrada a los obreros lo que terminó en una batalla campal en el que 100 obreros fueron asesinados a causa de la represión policial en septiembre de 1905 Koba y sus camaradas intentaron robar el arsenal de Kutaisi pero el plan tuvo que ser abortado debido a que no tenían las capacidades técnicas para llegar al arsenal llegó a octubre de 1905 y el zar Nicolás II firmó el manifiesto de octubre con el que concedió ciertas libertades básicas a todos los ciudadanos del imperio prometió la aprobación de una constitución y la creación de la duma del estado aunque todo eso como bien lo indicaron los bolcheviques no era más que maquillaje para el zarismo porque Rusia seguía siendo una autocracia y todas las reformas y gobiernos que se crearan debían ser aceptados por el zar por lo que los bolcheviques siguieron trabajando para organizar a los trabajadores pero es cierto que con el manifiesto de octubre se abrieron ciertas vías legales para ellos y ese mismo mes los georgianos con Koba y Shaumian a la cabeza fundaron el periódico Kafkaski Rabochilistok o Hoja Obrera del Cáucaso en castellano fue en el otoño de 1905 cuando Koba conoció a Alexander Svanice el cual decidió acogerle en su apartamento allí fue donde conoció a Ekaterina Svanice también conocida como Kato que sería su primera mujer el 26 de noviembre todos los socialdemócratas del Cáucaso decidieron dejar sus disputas a un lado y celebraron una conferencia de la unión caucásica del partido para mandar delegados al cuarto congreso del partido Koba Pior Montin y Georgi Telliat fueron elegidos delegados para asistir al congreso el cuarto congreso se iba a celebrar en San Petersburgo pero debido a la persecución policial que volvía a desatar el zarismo contra el soviet de San Petersburgo decidieron celebrarlo en Tamerfors hoy Tampere Finlandia no obstante debido a las dificultades que encontraron distintos comités para mandar a los delegados se decidió celebrar una conferencia que en su mayoría estuvo compuesta por bolcheviques la conferencia de Tamerfors se celebró entre el 12 al 17 de diciembre de 1905 y fue en esa conferencia donde conoció por primera vez a Lenin él que en la conferencia adoptó el seudónimo de Ivanovich estuvo de acuerdo con todo lo expuesto por Lenin y la conferencia aprobó la decisión bolchevique de boicotear la Duma del Estado en todas sus etapas en enero de 1906 Koba sufrió un accidente y tuvo que permanecer en cama durante más de un mes a finales de febrero participó en distintas reuniones partidistas y volvió a escribir para distintos periódicos legales y clandestinos de Georgia bajo el seudónimo de Besosvili los artículos de Besosvili estuvieron enfocados en la cuestión del boicot a la Duma zarista y sobre la cuestión agraria en abril de 1906 fue nuevamente convocado para participar en el cuarto congreso del partido obrero socialdemócrata de Rusia que se celebraría en Estocolmo aquel viaje sería el primer viaje de Stalin al extranjero en el congreso volvió a usar el seudónimo de Ivanovich y participó en distintos debates sobre la cuestión agraria y la Duma zarista en el congreso los mencheviques propusieron la municipalización de la tierra mientras que los bolcheviques defendieron la idea de la nacionalización sin embargo Stalin abogó por entregar en propiedad la tierra arrebatada a los terratenientes a los campesinos la propuesta de Stalin fue criticada por Lenin pero el tiempo acabaría dando la razón a Lenin cuando en 1917 el mismo Stalin defendió el plan propuesto por Lenin en el cuarto congreso a finales de abril regresó a Tiflis y aprovechó la situación legal de la prensa para fundar el periódico Ahali Cheshovreva Vida nueva en castellano y en tan solo tres semanas publicó dos artículos en el mismo periódico fruto de la recopilación de distintos artículos y escritos en los que venía trabajando fue la conocida obra Anarquismo o Socialismo que se publicó para ajustar cuentas con los anarquistas que aparecieron en el Cáucaso en junio de 1906 se casó con su prometida Cató y pese a las dificultades de casarse con una persona que vivía la clandestinidad el registro del matrimonio quedó guardado en la iglesia de San David el nuevo estado civil de Koba no era un impedimento para continuar con el trabajo partidista a fin y al cabo Stalin ya era un revolucionario profesional como exigía Lenin en su obra que hacer a finales de agosto participó en el congreso del partido en el Cáucaso donde destacó y ya lo reconocían como uno de los cuadros bolcheviques más importantes Koba siguió trabajando de manera clandestina pero su actividad también salpicó a su mujer puesto que en noviembre de 1906 la policía allanó su casa y la detuvieron por ser la compañera sentimental de un peligroso revolucionario georgiano Cató fue recluida dos meses en su casa y la vigilancia policial no fue severa porque incluso el mismo Stalin pudo visitarla durante su confinamiento Cató fue puesta en libertad en diciembre de 1906 y en marzo de 1907 nació el primer hijo de Stalin Jakov Dusgasvili a la edad de 29 años Stalin estaba casado y ya era padre en abril de 1907 Koba fue elegido nuevamente delegado para participar en el quinto congreso del partido que se acabó celebrando en Londres uno de los temas esenciales del congreso fue la cuestión de las expropiaciones esto es distintos asaltos llevados a cabo por militantes socialdemócratas a bancos y demás entidades financieras para financiar la causa socialista los mencheviques aseguraron que esos actos no eran más que bandolerismo y terrorismo y consiguieron prevalecer su postura haciendo que la mayoría de los delegados votaran a favor de la prohibición de estas acciones pero no solo eso porque los mencheviques dentro de esta decisión introdujeron la disolución de las unidades de combate bolcheviques que Stalin había creado en el Cáucaso pese a la decisión que se había adoptado algunos bolcheviques y entre ellos se encontraban Lenin Stalin y Leonid Krasin trabajaron para crear un centro bolchevique secreto que operaría al margen del partido este mismo centro crearía el grupo financiero que sería el grupo encargado de las acciones de expropiación para la financiación esto es destacados bolcheviques decidieron hacer caso omiso al acordado en el congreso y decidieron actuar unilateralmente para obtener financiación estos bolcheviques insistieron en la necesidad de obtener financiación a toda costa y las expropiaciones a los bancos les parecía una manera adecuada para obtenerla de esta manera este grupo encomendó a Stalin que movilizara a varios de sus mejores camaradas que tenían experiencia en el combate y en los asaltos para que organizaran un atraco importante así pues Koba se puso manos a la obra y contactó con su fiel camarada y amigo Camó para organizar el atraco al banco de Tiflis rápidamente Camó reunió a un grupo de hombres dispuestos a llevar a cabo el atraco y entre Koba Krasin y Camó idearon el plan para llevar a cabo el atraco el 13 de junio de 1907 26 de junio en nuestro calendario a las 10 y media de la mañana en la plaza Erevan donde estaba la sucursal del banco estatal en Tiflis el grupo asaltó el carruaje que transportaba el dinero al banco estatal y tras una violenta actuación consiguieron fugarse con un motil de 250.000 rublos que serían algo más de 2 millones de hoy los historiadores aún debaten acerca de la participación de Stalin en el asalto pero lo que sí se sabe es que el centro bolchevique encomendó a Stalin la cuestión de las expropiaciones en el Cáucaso que colaboró con Camó para idear el plan del atraco y que ese mismo día se encontraba en la capital de Georgia si no participó directamente sí estaba implicado en el atraco la noticia del atraco al banco estatal de Tiflis fue internacionalmente conocida y el resto del partido no tardó en atar cabos y en descubrir que varios bolcheviques estaban detrás de aquella impresionante expropiación pronto varios mencheviques comenzaron a escribir artículos condenando la acción tachándola de aventureísmo y de terrorismo incluso el mismo Trotsky escribió un artículo criticando la acción que por cierto dos décadas después decidió retractarse Lenin intentó calmar la situación haciendo ver que el partido necesitaba financiación pero el comité central del partido inició una investigación para saber qué hacer con aquellos rebeldes bolcheviques del Cáucaso el comité regional de Trascaucasia comenzó a investigar en nombre del comité central y descubrió que Koba Duskashvili se reunió con Camó para organizar el atraco y que también había contactado con un viejo amigo suyo llamado Bosnesensky que trabajaba en el banco estatal para que le proporcionara los horarios de las diligencias que transportaban el dinero al banco con las pruebas en la mano el comité regional tomó una decisión Joseph Duskashvili sería expulsado por romper la disciplina del partido nuevamente los mencheviques habían ido a por Stalin en 1904 lo marginaron políticamente acusándolo de haber colaborado con la policía secreta zarista para escapar de su primer destierro ya que consiguió escapar por sí mismo sin contar con la ayuda de la dirección menchevique de Georgia y en 1907 la dirección menchevique decidió expulsarlo por ser uno de los cabezas del atraco al banco de Tiflis y os preguntaréis ¿cómo consiguió Stalin salir de aquel entuerto? pues bien eso os lo contaré en la segunda parte de este vídeo que lo subiré al canal la semana que viene ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿os ha gustado? estad atentos la próxima semana porque subiré la segunda parte de este vídeo que lo he titulado Stalin el revolucionario dar like si os ha gustado el vídeo si sois nuevos suscribiros al canal recordad que la descripción del vídeo tenéis el enlace de Paypal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer recordad también que en la descripción del vídeo tenéis los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gunroad pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter Facebook Instagram y TikTok donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario esto es todo nos vemos en el próximo vídeo salud camaradas que nos vemos en el próximo vídeo